El 8 de julio, la División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tomó acción en aprobar la ordenación de ancianas en ese territorio. De acuerdo a ese artículo de Adventist World, hay una razón por la que tomaron esa decisión. Dice aquí, El contexto para el ministerio durante la pandemia y pospandemia de COVID-19 ha hecho que sea crucial afirmar el liderazgo y el papel misionero de los ancianos de iglesia, incluyendo la mujer. Pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una denominación protestante. Somos un movimiento profético. Dios quiere que llevemos a la gente hacia su palabra, no lejos de ella, hacia las Escrituras, no hacia la cultura. Debemos estar ayudando a la gente a acercarse a creer en lo que la Biblia dice y a practicarlo, no alejarlos más de ella. Es difícil cómo después de dos mil años en lo que la Iglesia ha pasado por todo tipo de enfermedad y problemas de paso, muchas de las cuales eran dramáticamente más mortales que esta, que es el 99.9% sobrevivible por la mayor parte de la gente. Seamos honestos, ¿por qué después de dos mil años necesitamos ordenar mujeres como ancianas? No tenemos suficientes hombres. ¿Por qué? ¿Porque murieron en la pandemia del COVID? No lo creo. Ahora, lo que hemos visto en el mundo secular es que los gobiernos seculares han usado esta crisis para introducir un aflojamiento en la verificación de votantes y han hecho cosas raras con las elecciones con base en estos cambios. Han usado esta crisis para reducir las libertades personales, para suprimirlas. Tenemos buenos doctores y gente que está siendo censurado en Internet porque sus puntos de vista no concuerdan con lo que las grandes tecnologías quieren que tengan. Han sucedido muchas cosas por este asunto. Eso lo vemos en el mundo del hombre y decimos, bueno, no nos sorprende. Pero luego vemos este mismo método en la Iglesia traer una agenda antibíblica. Francamente es desmoralizador. ¿Por qué tenemos que cambiar esto después de dos mil años? La Biblia no cambia. No enseña algo que súbitamente es totalmente distinto. Pero veamos lo que la Biblia enseña al respecto. Por ejemplo, Tito 1, 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé, el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esas son las calificaciones dadas en Tito. ¿Notaron lo que dice? ¿Que el anciano debe ser el esposo de una mujer? Es el versículo 6, y aquí lo tenemos en el Nuevo Testamento en griego. Dice allí, Y dis estin anicletos, mias ginecos aner. Mías es una, ginecos es mujer, aner es hombre. Es decir, un hombre de una mujer, el esposo de una mujer, es lo que la Biblia dice. Esta palabra aner, es la palabra griega para hombre. Y en casi todos los casos en el Nuevo Testamento, es específica para hombres. Y luego la palabra ginecos, es 100% de las veces usada para lo femenino. Nunca para nada que no sea pertinente a mujeres en la Biblia. Entonces, aquí en Tito, de nuevo, ¿qué tenemos? Dice en el versículo 9, Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, ¿cómo puede una anciana enseñar las cosas de Dios? ¿Y siendo una anciana estando en contradicción contra la Biblia misma? ¿Cómo puede ser persuasiva en cualquier otra enseñanza cuando su misma vida testifica del hecho de que está contradiciendo a la Biblia, de que está suprimiendo la verdad de la Biblia? Así que la Biblia es bien clara. ¿Cómo podría ser más clara? Pero este es solo un pasaje. Retrocedamos unas páginas aquí. Tenemos otra carta de Pablo en 1 Timoteo 3. Los primeros siete versículos son leídos cuando los ancianos son ordenados. Déjenme leer esas calificaciones para un anciano según la Biblia. Y noten si puede que haya un problema si usamos ancianas. Dice así, Palabra fiel, Si alguno anhela, obispado, buena obra desea, por es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, acto para enseñar, no dado al vidno, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ábaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No. ¿Un neófito? ¿No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora quizás habrán notado que en el capítulo 3, versos 2, de aquí tenemos lo mismo que antes. Leamos de nuevo en el Nuevo Testamento en griego, para ver si encontramos lo mismo. Versículo 2. Un hombre de una mujer. Un esposo de una esposa. Esa es una de las calificaciones para un anciano. Solo hemos visto un par de pasajes, pero aquí es bastante claro. De hecho, el lenguaje no podría haber sido más específico en cuanto al sexo, que aquí en estos textos. Luego podemos usar este libro gigante de aquí, que ocupa casi toda la pantalla. Este es el mundialmente reconocido lexicón griego de la Biblia. Veamos aquí qué encontraremos en la página 79. Ahí está. Quiero que vean esto. Es bien interesante lo que tenemos. En esta palabra, aner, dice que el significado principal es un adulto, humano, masculino, hombre, esposo. Y luego prosigue dando unas variaciones en contraste a una mujer y en contraste a un niño y así. De modo que esto no es nada que sea extraño. No es algo vago ni difícil de entender. De hecho, es bastante claro. Es bastante fácil de entender a partir de la Biblia. Entonces, amigos, ¿saben el caso? Es que amamos a nuestras hermanas de la iglesia. La iglesia no podría haber hecho todo lo que ha hecho en estos dos mil años sin mujeres. Es un hecho. Pero también es cierto que no es necesario tener un título de anciano para hacer muchas de las cosas que hacemos. No tenemos que tener el título de anciano para dar un estudio bíblico. No necesitamos ese título para estar involucrado en casi cualquier cosa de las que pasan en la iglesia. Hay un número limitado de cosas para las que necesitamos ser ancianos. Y cuando lo necesitamos, eso de nuevo debe ser un individuo masculino espiritualmente calificado. Pues Dios lo diseñó así. No fuimos nosotros. Dios fue quien lo diseñó así. Me entristece decir que esta decisión, en este tiempo tan duro, por parte de los líderes de la división sudamericana, no representa el consenso general. La perspectiva de la mayoría de miembros de nuestra iglesia, ya sea en Sudamérica o en el mundo, la iglesia mundial no está a favor de esto. Esto va a tener un efecto muy oscuro y negativo en nuestra iglesia. Déjenme, les muestro cómo. Cuando uno de nuestros obreros se le acerca a alguien, y tal vez a alguien que está bien familiarizado con la Biblia, quiere llevar el mensaje del tercer ángel de Jesucristo, y la persona dice, espere, escuché que su iglesia ahora ordena mujeres como ancianas. ¿Cuál es la base bíblica para esto? Esa es la pregunta mágica. Cuando preguntan cuál es la base bíblica para esto, ¿qué van a decir los nuestros? Seremos entonces capaces de, en no se cerrar rápidamente la Biblia, y decir, no tenemos una base bíblica para eso. Solo lo hacemos porque lo necesitamos por la pandemia. Vamos. ¿Cómo va a funcionar eso con una persona que no es aventista el séptimo día? Con alguien que ama la Biblia y está abierto a la verdad presente, y llegamos a decirle, bien, algunas de nuestras prácticas se basan en la Biblia, y otras se basan en la fantasía. Y entonces contestan, bueno, puede que tengan razón acerca de Jesús, acerca del sábado, acerca de las profecías, pero ciertamente son antibíblicos en lo que se refiere a las mujeres ancianas. ¿Cómo sé que no son antibíblicos en lo que se refiere a la profecía, o a Jesús? ¿O cómo sé que no son antibíblicos en lo que concierne a los diez mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, séptimo día? Amigos, con esto destruimos nuestra credibilidad. Cuando nos salimos de la Biblia y empezamos a enseñar cosas que la cultura empezó a enseñar en las décadas de 1960 y 1970, cosas que la iglesia nunca ha hecho en toda su historia. ¿Por qué haríamos esto? Así que para continuar con la práctica de la ordenación de mujeres como ancianas, justo ahora cuando la iglesia tiene la oportunidad de ser una voz ante el mundo para el reino de Dios y darle la espalda a eso, y hacer lo que hacemos fundamentados en la cultura sin ninguna base bíblica, eso es ponernos en rebeldía contra Él, eso es ponernos en donde sus bendiciones no llegan. Dios nos puede ayudar a regresar a Él. No es muy tarde, no es muy tarde para caer de rodillas y decir, queremos regresar y analizar nuevamente esta cuestión de las ancianas desde un punto de vista bíblico. Amigos, quiero que sepan que hay una razón por la que la iglesia mundial y la sesión de la conferencia general nunca han aprobado la ordenación de mujeres al ministerio del Evangelio. Hay una razón para eso. La razón es que uno no puede encontrarla en este libro. Bien, amigos, regresemos a Dios, seamos fieles a la Biblia, hagamos lo que Dios nos muestra en cuanto a los ancianos y a todo lo demás. No hagamos lo que querramos con los ancianos, pues esa es una posición de rebelión hacia la palabra de Dios y hacia Dios mismo. Doblado al Español por Full Prophecy Visítanos en nuestros canales de YouTube y Facebook